El que trabaja solo puede tener comida y cama donde puede dormir Yo con mis coches nunca voy a tener, siempre ilusión, querer y no poder Y si le falta el pan cabe comer, un triste hecho que tienes que afrontar Es una pena, es pura realidad, y nunca cabe, ahí está la verdad Pero hay señores que con mucho dinero, tiene de todo, le falta libertad También es triste vivir de esa manera, que la salud no se pueda comprar Pero hay señores que con mucho dinero, tiene de todo, le falta libertad También es triste vivir de esa manera, que la salud no se pueda comprar Viviendo estamos en un tiempo duro, si no la arreglas hay quien lo pagará Y ese alguien seguro es el más débil, allí está escrito en la pura verdad Sería bonito que todos viviéramos, un mundo alegre con plena libertad Justicia sana para pobre y rico, una justicia con plena libertad Pero hay señores que con mucho dinero, tiene de todo, le falta libertad También es triste vivir de esa manera, que la salud no se pueda comprar Pero hay señores que con mucho dinero, tiene de todo, le falta libertad También es triste vivir de esa manera, que la salud no se pueda comprar Pero hay señores que con mucho dinero, tiene de todo, le falta libertad También es triste vivir de esa manera, que la salud no se pueda comprar